... ...y pueden también observar como nuestras fuerzas policiales incursionaron en esa zona montañosa donde detectaron este material, este cambuche y todos los aspectos que se adelantan en la presente investigación muy cerca del Palacio de Miraflores y de las rutas de acceso al Palacio de Gobierno en el día de ayer se evidenció que llegó también un grupo con instrucciones precisas de generar actos de violencia en la ciudad de Caracas y darle continuidad al plan desestabilizador los cuales gracias a la acción de los servicios de inteligencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la Guardia Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad del Estado a quien felicitamos en nombre de nuestro gobierno se logró neutralizar dicha acción terrorista donde vamos a presentar un segundo video para que observen los actos de violencia de pequeños focos que se quedaron en el este de Caracas y queriendo desestabilizar una vez que se realizó la concentración adelante video nosotros no queremos ni una capucha nosotros no queremos ni una piedra iban a regresar por la autopista crearon caos en el este de Caracas en la Altamira en Chacao hay cinco policías heridos intentaron quemar una grúa de la policía de Baruta somos fuerza organizada somos fuerza disciplinada igualmente colocaron una cadena para causar muertes a motorizados amarrados entre posta y posta afortunadamente la acción del motorizado tumbó el posta que estaba ubicado también cámaras del PEN 911 fueron destruidas seguiremos realizando todas las acciones que sean necesarias para garantizar la paz de nuestro pueblo y de nuestra toda la paz que es nuestra principal victoria hoy podemos decir que hemos derrotado el golpe de estado y la violencia en Venezuela y sigamos avanzando en la construcción de la revolución bolivariana que dirige nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro muchas gracias y muy buenos días